Chicos, estuvimos en la presentación del Honor Magic B y el Honor Magic 3 Pro Plus Un teléfono realmente muy bueno, pero ahora vamos a hablarte todo sobre este nuevo plegable de la familia de Honor Ok, les presento el Magic B, el día de hoy les traemos este sample para que puedan tener un primer hands-on Un primer acercamiento al equipo, como les hemos presentado, este equipo tiene una anchura en esta parte de 14 milímetros Ese es uno de los features más importantes y al verlo vemos que está completamente plegado, que no hay ningún gap en el medio Luego podemos ver que la tecnología para poder hacer este equipo plegable como lo vemos aquí Es una tecnología interna que se llama la gota de agua Esta gota de agua flotante junta cerca de 230 componentes que son súper resistentes y que son de grado aeroespacial Entonces este equipo ha sido testeado cerca de 230 veces haciendo este movimiento para que no haya ningún problema en el uso Esto es por el lado del display, aquí tenemos una pantalla de 6.45 pulgadas Y al abrirlo tenemos una pantalla de 7.9 pulgadas Nuestra pantalla principal tiene una tasa de refresco de 120 Hz y la pantalla de esta manera tiene cerca de 90 Hz Al momento de cargar el equipo vamos a tener una batería de 4.750 miliamperios Y también viene con 66 watts de super carga, no el super charge Cuando entramos al apartado fotográfico nos vamos a dar cuenta que tenemos 3 cámaras Las 3 son de 50 megapíxeles, una de ellas gran angular y un sensor de enfoque ¿Cómo van a funcionar estas cámaras? Vamos a funcionar de la siguiente manera Cuando nosotros iniciemos una cámara Ok, vamos a poder tener diversas opciones Desde las más básicas como son las de retrato, foto, video Y una nueva que es el modo película ¿Cómo funciona este modo película? Como les comentaba en la presentación IMAX nos ha ayudado a desarrollar el software de LUTZ dentro de este equipo Los LUTZ son diferentes configuraciones que nos van a ayudar a poder seleccionar la temática de nuestra grabación En este caso podemos hacer una temática de Sunset O podemos hacer una temática más cinematográfica Lo cual es conocido como el LUTZ antiguo Entonces este equipo también nos va a dar diferentes prestaciones Como puede ser el Super Macro, como lo habíamos comentado Tenemos fotos en panorama, tenemos slow-mo y tenemos el Dual View El Dual View es, podemos usar ambas cámaras La cámara frontal y la cámara posterior al mismo tiempo Como se puede ver aquí Aquí pueden ver mi mano Y aquí pueden ver mi mano regresando hacia esta parte Entonces vamos a tener una mucho mejor experiencia Y lo mejor de todo es que lo podemos personalizar para ver cómo es que queremos que sea De esta manera podemos estar hablando así en frontal Y podemos estar ahí viendo lo que vemos en la parte posterior Y en la parte posterior pues vamos a poder hacer el zoom Que se necesita para diversas grabaciones o filmaciones que se quieran hacer Entonces esta cámara como lo hemos visto es una cámara súper potente Que nos entregan diferentes prestaciones Al momento de entrar a la foto Pues vamos a poder, a la parte de aquí profesional Déjenme ponerlo aquí Vamos a poder tomar fotos de High Definition Y aquí es cuando vamos a poder nosotros A tomar el máximo potencial de nuestro equipo Entonces con esta opción vamos a poder seleccionar un modo de fotografía De mucha definición comparado con los 13 megapíxeles Acá sí utilizamos los 50 megapíxeles que tiene nuestra cámara Si vamos al apartado, como lo mencionábamos Este equipo tiene 7.9 pulgadas y la tasa de refresco es de 90 KHz El equipo viene con la tecnología de Qualcomm SnapTrap Y lo que hace es que pues tenga una experiencia mucho más fluida Estos son los specs más importantes de nuestro MagicB Lo que hace un equipo muy competitivo en el mercado Esténse atentos para cuando tengamos la confirmación de nuestro portafolio Y les dejaremos saber a ustedes y todo lo que tenemos Este equipo viene con Android 11 Este equipo viene con Wi-Fi 6 Pero va a variar de acuerdo a cada regla Este equipo tiene dos capas Una capa AR que es la capa inferior Y una capa AF que es la capa superior Lo que hacen estas capas es La capa AF nos ayuda a proteger equipo de objetos musocortantes o rayones Y la capa inferior nos ayuda a transmitir la información Hacia la parte superior para poder tener la mejor calidad Por el momento no hay una confirmación de los equipos que van a estar llegando Tan pronto nosotros tengamos la confirmación de colores, precios y disponibilidad Les dejaremos grabar ¿Qué es esta entonces? No podemos guardar aquí con siempre Si se findet solo una persona Y van a ver también Sulla caer, eso es nuestro trabajo No podemosオh ¿H enjoyable de analizar? Chicos y dinos no pueden coexice Esto no puede estar claro Si es un desastre ¡Suscríbete al canal!